Cierre del grupo H y la selección de Uruguay resurgió demasiado tarde, eliminada por un gol a última hora de Corea del Sur para culminar su fracaso en el Mundial Qatar 2022, víctima de su propia falta de ambición en las dos primeras jornadas, irremediable con su triunfo de este viernes ante Gana, sin entender que necesitaba más de dos tantos para avanzar a los octavos. El marcador se abrió a los 26 minutos de juego obra de Arrascaeta Jugda que llegó de esta manera, Luis Suárez remató cruzado tras eludir a su marcador, el arquero Ganes tapó a medias y el cocho de Arrascaeta de cabeza abajo del arco abrió el marcador. Unos minutos después al 32 de Arrascaeta recibió una asistencia de aire del pistolero en el área y de volea batió al arquero Atisiji para poner la segunda. El show parecía terminado, hasta que llegó el tanto de la victoria surcoreana a los 90 más 1 y Uruguay murió en la orilla. En el otro partido Corea del Sur dio la sorpresa y derrotó Portugal, consiguiendo así su boleto a la siguiente ronda, Portugal abrió el marcador a los 5 minutos de juego a través de Ricardo Horta, Corea del Sur no bajo los brazos. Empató el encuentro con gol de Kim Jong-won al minuto 27 y Wang Ge-chan en el 90 más 1 le daba el gol de la victoria para los coreanos. La tabla de este grupo finalizó de esta manera. Portugal líder de grupo con 6 puntos y más 2 de diferencia. Segundo Corea del Sur con 4 puntos y 0 de diferencia termino segunda porque marco más goles con 4. Terecro Uruguay con 4 y 0 de gol diferencia termino aquí porque solo marco 2 goles a favor. Y último terno gana con 3 y menos 2. Para terminar aquí algunos titulares de la prensa ante este duelo. Marca título. Uruguay se lleva la elección del Mundial, especular con el resultado nunca es una buena idea. Luis Suárez se carga a gana como en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero la celeste se queda a las puertas del pase a los octavos de final del Mundial tras la victoria de Corea del Sur en el minuto 91. Es por título. La vieja guardia uruguaya se despide del Mundial entre lágrimas. Haz título. Uruguay se ahoga en la orilla. El equipo charrua reaccionó demasiado tarde en el Mundial. Tras la victoria de Corea ante Portugal, le faltó un gol ante gana para pasar a octavos. Tu DN título. Uruguay derrota a gana pero queda fuera del Mundial Qatar 2022 por diferencia de goles. La celeste ganó con merecimientos, pero un arbitraje tendencioso les quitó dos penales claros y son eliminados por diferencia de goles. Y yo le titulo. A Uruguay le faltó ambición y el 2 a 0 lo dejó a octavos de Qatar. Cierre de... Gracias por ver el video no te olvides suscribirte y hasta la próxima.